Tenemos aquí un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones, tres incógnitas que vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan Entonces para hacerlo por Gauss-Jordan tenemos que escribirlo de esta manera Agarro los puros coeficientes porque realmente las incógnitas pues bien podría ser x, y, z, a, b, c o cualquier letra que ustedes quieran y da exactamente lo mismo, lo que me interesa van a ser los coeficientes y los resultados quedando de esta manera Un sistema de tres por tres, pero para resolver por Gauss-Jordan Tengo la matriz de coeficientes y el vector de resultados Lo primero que vamos a hacer es generar una serie de instrucciones y de pasos para poder hacer ceros debajo de la diagonal principal Vean que la diagonal principal es tres menos tres y uno Yo necesito un cero aquí, un cero acá y un cero acá Cuando yo termine con eso yo habré hecho el método de Gauss Una vez que tenga ceros en este triangulito que tengo abajo voy a hacer ceros arriba de la diagonal principal O sea, aquí, aquí y aquí ¿Cómo consigo esos ceros? Multiplicando los renglones por el número que sea necesario Y sumándolo con otro renglón Generando y definiendo muy bien esa instrucción Y de esa manera tendríamos una serie de pasos Para poder alcanzar ceros de este lado, ceros de este lado Y cuando tenga la diagonal principal llena de unos y con puros ceros, ceros en todos lados Entonces ya habrá acabado la matriz por Gauss-Jordan Y ya tendré solución del sistema de ecuaciones Vamos a ver la primera instrucción Yo para conseguir los ceros aquí abajo Voy a comenzar con este 1 No, no me preocupa este 5 No me preocupa el 2 Empiezo con el 1 Yo necesito un cero aquí Y ya cuando consiga el cero aquí Voy a buscar un cero acá Entonces voy a enfocar a la primera columna Pero empezando con este 1 La verdad es que yo podría manipular el primer renglón Para con él hacer los ceros debajo Pero me conviene más tener un 1 aquí Dado que aquí ya tengo un 1 Voy a subir este renglón para acá Eso lo hago con la siguiente instrucción Digo, renglón 2 Se va a donde está el renglón 1 Y renglón 1 se va a donde está el renglón 2 Entonces vamos a ver Cómo queda la matriz Todo este renglón lo pasé para arriba Y todo este renglón, el renglón 1 Lo pasé al renglón 2 Entonces, ya que tengo aquí un 1 Esto me es muy conveniente Porque yo puedo multiplicar Al primer renglón Por el mismo número de abajo De manera que me queden los mismos coeficientes Y se pueden eliminar En cambio, yo aquí Aquí multiplico este renglón Para que este más este se eliminen Tendría que ser por un tercio Y ya empiezo a meter fracciones Entonces, aquí no me conviene Siempre es preferible tener el 1 hasta la esquina Siempre y cuando lo tengamos Si no lo tenemos Pues hubiéramos empezado de otra manera Dado que sí lo teníamos Lo cambiamos Y eso es lo más conveniente Fíjense que para eliminar este 3 Yo puedo agarrar y decir El renglón 2 O sea, justamente donde está el 3 Tengo que agarrar todo el renglón No puedo decir nada más el 3 Todo el renglón Pero pues el primero es el 3 Que es el que me interesa Menos 3 veces El renglón 1 ¿Por qué 3 veces el renglón 1? Porque si yo multiplico 3 Por el renglón 1 Conseguiría aquí un 3 Pero como le puse negativo Sería menos 3 más 3 Se elimina Y esto se va a quedar El renglón 2 ¿Qué quiere decir? Que yo aquí manipulo a los renglones Los puedo multiplicar por quien yo quiera Y sumar con quien yo quiera Pero solo uno de ellos Se va a ver afectado Y al otro es como si no le pasara nada Aquí en este caso Al renglón 1 A pesar de que sí lo multipliqué Por menos 3 Eso va a ser como un paso temporal Y no se va a ver afectado De manera definitiva Porque la instrucción así lo indica Renglón 2 Menos 3 veces el renglón 1 Y solo afectas de manera definitiva Al renglón 2 Entonces renglón 1 No se ve afectado Y como el renglón 1 No se ve afectado Ya lo puedo describir De una vez Vamos a aplicar esta instrucción Renglón 2 Empiezo con el 3 Menos 3 veces renglón 1 3 por 1 3 O sea 3 menos 3 0 Luego sigo en renglón 2 Pero ya la segunda componente Que sería este 2 Menos 3 veces Este de acá Entonces sería 2 2 menos Menos 3 Por Vamos a ponerlo así 2 menos 3 por menos 3 Aquí está Esta componente del renglón 2 Por el menos 3 Que yo estoy indicando Por este menos 3 de acá 11 Tengo menos 3 por menos 3 9 Y 2 11 Entonces aquí pongo Un 11 Sigo con el Menos 5 Tendría Menos 5 Menos 3 Por 2 Este y este Es Menos 6 Y menos 5 Menos 11 Y nada me falta Este de acá Tengo 2 Menos 3 Por Menos 3 Dan cuidado Apúrense que primero Se hace la multiplicación Y luego la resta De lo que estoy escribiendo Entonces otra vez Tengo 9 positivo Y 2 11 Ahí está Ya acabé con esta instrucción Cada una de las componentes Se le va generando la instrucción Y se va escribiendo de este lado ¿Por qué se va escribiendo de este lado? Porque dijimos que el renglón 2 Sí va a ser afectado Ahora Necesito yo también Un 0 Aquí Yo podría escribir el renglón 2 Porque no generé una instrucción para él Perdón El renglón 3 Yo podría escribir el renglón 3 Porque no generé ninguna instrucción para él O Dentro de esta misma matriz Debajo de esta instrucción Hacer una instrucción Para el renglón 3 Se pueden hacer muchas instrucciones En un solo cambio De una matriz a otra Acuérdense que este simbolito Se comporta como Entonces esta matriz Se comporta como Esta otra Vamos a hacerlo aquí mismo Y aquí ponemos la instrucción Para generar el 0 Aquí En el renglón 3 Entonces sería Renglón 3 Menos Un número que multiplicado por este Y sumado con este Haga 0 Sería un 2 Porque el 2 por 1 Bueno Menos 2 Menos 2 por 1 Menos 2 Más 2 0 Los demás no me preocupan Quiero el 0 ahí Y ya con esto estoy contigo Renglón 1 Y se queda ¿En dónde? En el renglón 3 Al que quiero afectar Es al renglón 3 Porque quiero un 0 yo aquí Entonces Lo hacemos Sería el renglón 3 Que es este 2 Menos Dos veces Este Y esto da Un 0 Me voy a la siguiente Tengo un 5 Menos 2 veces Este de acá Esto es un 6 positivo Y 5 11 Ahí está Me voy a la siguiente 1 Menos 2 por 2 Y tengo Menos 4 y 1 Menos 3 ¿Listo? Y la última Tendría 13 Menos 2 por Menos 3 Este y este Me dan 6 positivo Y 13 19 Ya conseguimos 0 En la primera columna Debajo Debajo del primer elemento Yo necesito Un 0 En la segunda columna Debajo De este elemento Porque Yo quiero dejar La diagonal principal Con puros unos Entonces Para conseguir esto Fíjense que Podría ser Una resta directa Del renglón 3 Menos el renglón 1 Y se me elimina El 11 Vamos a hacerlo De esa manera Pongo el renglón 3 Menos El renglón 2 Renglón 3 Menos renglón 2 Y se queda En renglón 3 Entonces Se comporta como Al renglón 1 Ahora si no le voy a hacer nada Al renglón 2 Tampoco le voy a hacer Nada Y lo que hago Es renglón 3 Menos renglón 2 Directo Entonces 11 Menos 11 Bueno y fíjense que Desde acá 0 Menos 0 Pues 0 Quedamos igual 11 menos 11 0 Menos 3 Menos menos 11 Estamos haciendo Reglón 3 Menos reglón 2 Entonces Menos 3 Más 11 8 positivo Ahí está Y luego tengo 19 menos 11 8 Y ya quedó la instrucción Entonces yo aquí Aquí en este momento Ya voy a generar Nuevas instrucciones Y estas nuevas instrucciones Son para hacer los ceros Arriba Ya caben los ceros Debajo de la diagonal principal ¿Si se ve? Queríamos ceros aquí Y ya está Ceros ahí Entonces ahora quiero Ceros de este lado ¿Cómo consigo los ceros de este lado? Ahora voy a empezar En la última columna Y voy de derecha a izquierda Y busco Que aquí me quede un 1 De preferencia Que aquí yo tenga un 1 Pero como no tengo un 1 Lo vamos a generar Y aquí lo vamos a generar De la siguiente manera Pongo el renglón 3 Entre 8 Y se queda En el renglón 3 Vamos a hacer la instrucción A los demás No les hice ningún cambio Los paso igual 0 entre 8 0 0 entre 8 0 8 entre 8 1 Y 8 entre 8 1 Básicamente aquí ya encontramos La solución de la última incógnita Esta matriz En esta columna Representa los coeficientes De la X Coeficientes de la Y Y coeficientes de la Z Y se representa de esta manera Si esta es un coeficiente de Z El último renglón De este En este paso en el que vamos Diría 0X Más 0Y Más Z Igual a 1 ¿Por qué más Z? Porque tengo un coeficiente 1 Y acá ¿Por qué ceros? Pues porque tengo coeficientes ceros Entonces Este se va Se va Y queda Z Igual a 1 Esto que estoy haciendo yo ahorita Se llama método de Gauss-Seidel Quiere decir Haz Gauss Y ya que llegaste a los ceros Debajo de la diagonal principal Pásalo a ecuaciones Y resuélvelo de este lado Pero no lo vamos a hacer ahorita Vamos a terminar bien el método de Gauss-Seidel Pero seguimos Vamos a hacer los ceros Arriba de la diagonal principal Ya tengo un 1 aquí Quiero hacer 0 a este 11 Entonces pongo el renglón 2 Que ya está negativo Más 11 veces el renglón 3 Yo necesito multiplicar este 1 por 11 Para que sumarlo con este menos 11 Me dé un 0 aquí Y como quiero el 0 aquí Entonces le pongo Se queda en el renglón 2 Lo hacemos Al renglón 3 no le voy a hacer ningún cambio Luego es 0 más Bueno 0 más 11 veces 0 Sigue siendo 0 Chequen Aquí lo que dice Dice 11 Más 11 veces 0 Nuevamente Este 11 porque es el renglón 2 Más 11 veces el renglón 3 Pero 0 por 11 es 0 Y queda un 11 O sea No se ve afectado Queda igualito Y ahora sí El renglón 2 es menos 11 Más 11 veces el renglón 3 11 por 1 11 por 1 11 menos 11 0 Ya conseguí el 0 donde quería Pero tengo que continuar Me voy acá Y me dice Renglón 2 Más 11 veces El renglón 3 O sea 1 Y esto me da 22 Esa es la instrucción para conseguir el 0 acá Ya que tengo un 0 aquí Voy a conseguir un 0 acá ¿Cómo consigo un 0 allá? Si ya tengo el 1 Es muy sencillo Y lo único que hago es El renglón 1 Menos 2 veces el renglón 3 Con este 1 Hago 0 acá Entonces Hacemos la instrucción Esto va a quedar en el renglón 1 Sería 1 Menos 2 veces 0 Nos afecta Menos 3 Menos 2 veces 0 No se afecta Y 2 Menos 2 0 Menos 3 Menos 2 Menos 5 Porque tenía renglón 1 Menos 2 veces renglón 2 Y acá tengo un 1 Entonces Menos 3 Menos 2 Menos 5 Y ya conseguí el otro 0 El último que me falta Para terminar el método El Gauss-Jordan Sería que este 3 También se convirtiera En un 0 Yo tendría que buscar Un número que por 11 Me diera 3 Para poderlos eliminar Eso si se puede Con una fracción Pero ahorita vamos a trabajar Con puros enteros Antes de eliminar este 3 Voy a generar el 1 Aquí Al final de cuentas Voy a tener que generar El 1 aquí ¿Cómo consigo un 1 aquí? Pues nada más digo Que el renglón 2 Se divide entre 11 Y se queda El renglón 2 A los demás No los voy a afectar 11 entre 11 1 0 entre 11 0 Y 22 entre 11 2 Si se observan O los que ya observaron Ya tenemos la solución De la segunda incógnita Ya sabíamos que Z Valiaba 1 Ahora nos dice Que Y Vale 2 Entonces lo único que nos falta Es ver cuánto vale X Quitando este 3 Y convirtiendo en 0 Sabremos cuánto vale X Ahora ya que está el 1 ¿Qué número que por este Me da este? Pues 3 Entonces Sería El renglón 1 Y como ya está negativo Lo pongo con el signo contrario Más 3 veces El renglón 2 Se queda En el renglón 1 Vamos a hacer La instrucción Al renglón 3 No lo afecto Al renglón 2 Tampoco lo afecto Y hago renglón 1 Menos 3 veces Al renglón 2 1 Menos 3 por 0 1 Menos 3 Más 3 Porque es 3 por 1 0 0 0 Y 0 0 Y menos 5 Más 6 1 Ya conseguimos 0 debajo de la diagonal principal 0 arriba de la diagonal principal Y la diagonal principal Por los 1's Si esto representa Si lo transformamos a ecuaciones Y recordemos que la columna 1 es de x Aquí no hay nada Entonces diría 1x O sea x Igual a 1 Aquí nada más tenemos 1y O sea y Igual a 2 Y en el último caso sería z Igual a 1 Si eso lo comprueban En cualquiera de las 3 ecuaciones O las 3 ecuaciones Va a Dar el mismo resultado Que tenemos del lado derecho Y así podríamos comprobar Que lo estamos haciendo bien Y así queda resuelto El sistema por Método de Gauss-Jordan